¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A cuenta final! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! Sean todos bienvenidos a su digestivo informativo. Están las voces y los cuerpos más sexys de la televisión nacional. El programa que te informa, pero a la vez puede ser que te desinforme, porque estamos los tres menos periodistas en este programa, porque ninguno acá entiende nada de lo que es el periodismo de comunicación. No sabemos qué estamos haciendo acá, pero estamos acá. Dicho todo eso, jornada, ¿qué día es hoy? Miércoles. Miércoles de Kunu U, porque hoy hace frío y es ideal para llamar a tu ex y hacer cucharita. Y estar ahí tipo... Tipo, tipo, ¿viste? El malte es caliente. El caniche, si no está caliente. Y así estamos. Hablando del que está caliente es justamente él. ¡Perdón! Seba Llano, buenas noches. ¿Cómo está nuestro rubio, olor a cebolla favorito? Buenas noches, querido Dave. Buenas noches, querida Fabi. Linda jornada hoy. La verdad que hicimos... ¿Por qué es linda la jornada? Porque hoy a la mañana estuvimos haciendo exteriores en Arriba Hoy. A nadie. Si puedo mencionar, estuvimos en la NX de Villa Halles, ahí con los realistas ya, haciendo la previa. ¡Qué intensa! Pero tenés que irte al Chaco, porque mucha gente me dijo que Villa Halles ya es el Chaco, es Presidente Halles, es el Chaco. ¿No usaste el Puente de los Héroes? No usé el Puente de los Héroes. ¿Qué te pareció el Puente de los Héroes? El famoso no aparece Paraguay. No aparece Paraguay. Bueno, pero muy lindo, en serio. Es re lindo para irte con tu auto. Queda a 25 kilómetros nada más, llegas rápido y realmente... ¿Cuánto pagaste el peaje? 10.000 guaraníes. Muy bien. 10.000 de ida, 10.000 de vuelta. 20.000 tenés que preparar. ¿Te quedarías a la noche ahí con tu pareja estable o chulia a mirar las estrellas y chapar? Me quedaría, pero sí me... No se puede hacer, la caminera te va a multar. Ah, yo te iba a decir, sin buffer, sin equipo de sonido fuerte. No, no, no se puede, no hay que hacer esas cosas, gente no es una persona con educación vial. Y hablando de personas con educación vial, le saludamos a ella, la Pachamama de América, que hoy vino con un estileto blanco, me parece que pintó con corrector, así como las adolescentes pintaban su uña en la escuela con corrector, y eso no es de Dios, por eso genera la prueba, me cuidan. Con esto le presentamos a Yafai Martínez. ¿Cómo están? Buenas noches a los que estén ahí del otro lado pendientes a que arrancáramos ya el programa del día de hoy. Gracias a toda esa gente que escribe a veces en las redes sociales y por lo menos de las cosas que hablamos normalmente, así tipo de que tenemos catí, cosas así, preguntan qué es lo que hacemos con nuestro catí. Entonces significa que están ahí del otro lado pendientes y ven el programa y están pendientes de las noticias que traemos en el día también. Mira, este es el estileto, del que Dave estaba hablando. ¡Es hermoso! ¡Es muy lindo! ¿Se va a casar? ¡Es zapato de novia! ¿Este es zapato de novia? ¡Es zapato de novia! ¡Ahí está! ¡Sin marca! ¿Y este? ¿Cuánto vos calzás, Dave? Yo, eh... ¿Qué? ¿Cuánto calzás? 43, 44. 43, 44. Sí. ¿Y te voy a meter 82, boludo? A ver un poco tu dedo. ¿Cómo? Así, poné así tu dedo. No, esto no es real. Ya comparé. Eh... Pero con otro... Espera, vos, Sebas, ¿cuánto vos calzás, Sebas? 39. ¿39? Sí. 39. A ver un poco tu pie. A ver tu pie. A ver tu pie. Mentira, porque viste que... Mira, Ana, tu pie contiene 35 como el mío. Te puede entrar al taco. Pero entonces vos sí que la música, o sea, que tendrá el petiso, que la vuelve loca. Decir que es mentira. Y preguntarle a Jordi, el niño, vos. ¡Ey! Chicos. Y con las promos de Farmacenter se viene otro mes para ahorrar más. En los túnez tenés hasta 50% off desde el 12 y 12.000. Y también 35% off con tu tarjeta Visión. Martes 35% off con tu tarjeta Vas a Farmacenter. De jueves a sábado hasta 50% off desde cualquier canal de compra. Domingos hasta 50% off desde la webpharmacenter.com.pi. Y todos los días 35% off con tu tarjeta Buenobank. ¿Experiencia con petiso tuviste una vez, Fabi? Porque dicen que el petiso... ¿Pero qué tipo de petiso? ¿Vos sabés que el único petiso con el que salí me estafó 10.000 dólares? ¡Ese era el petiso! Me estafó 10.000 dólares. Ese fue otro. ¿La ley de este coincidía o no? No, Dios mío. ¿Cierto si te iba a poner viva por grupo te llegaba hasta el pecho? Era chiquitito por todas partes. ¿Sí? Siempre. Hubo suyeito. ¿Cuánto medía? ¿De altura? Y más chico que yo y más pliqui que yo era. ¡Oh, eso es mucho! ¿Pero rendías la cancha chica por lo menos? No, ven y te hagas así. ¡Ay, jejo de va y pa y te! Es una estafa. Pero lo que no te estafa es donde subís a una Chevrolet. Nunca dejamos de avanzar con la Chevrolet S10 hecha para la vida real. Subite ahora y disfruta toda la potencia, equipamiento y seguridad que vos y tu familia necesitan por un increíble precio. Encontra la tuya en chevrolet.com.pi. Y en Panalseguro te damos el respaldo necesario para impulsarte y que siempre caigas bien parado. Porque ante cualquier situación contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panalseguro si sentí la verdadera confianza. Ahora sí, después de ver esta hermosa imagen Asunción fría en la noche de hoy, vamos a lo que realmente importa, a la zona sin filtro. ¡Esta es la zona sin filtro! A fin de mes vencen las habilitaciones. La habilitación de los vehículos vence este 30 de junio en la mayoría de los municipios del país. A falta de pocos días son muchos los contribuyentes que se acercan a ponerse al día con el pago. Y como el flujo es elevado, varios municipios decidieron extender la atención para que los contribuyentes puedan ponerse al día y evitar las sanciones que les podría imponer la patrulla caminera. En el ámbito, los flujos son altos, así como está diciendo mi compañero. ¡Exactamente! ¡Atención, gente! Se va a vencer. Vence la habilitación. Lo que ahora significa que ustedes van a ser gente irresponsable por eso, porque creo que somos nosotros tan última hora. Última hora, gente, no vamos a ir y se va a llenar. Y justamente porque última hora se está llenando todos los municipios y hay extensas colas y se está justamente previendo. Y hasta el domingo se va a tener en horario extendido para que usted pueda ser responsable y ir a ocuparse del documento de su auto. Porque ¿qué va a pasar después? Se va a dormir en la UDL, se va a ir, le va a frenar a la policía a caminar, le va a decir documento. Y usted va a decir, ¿por qué lo que no me fui a habilitar? Tuve tantos meses para hacer y le va a mostrar tu documento vencido. Y vas a querer coimear y vas a ser parte de un sistema corrupto que puede otra vez te quejas. No. Si vos no te vas y no te has tu documento, te vas a ir, vas a pagar la culpa y no vas a aceptar que coimea, ni vas a ofrecer coimea, porque es tu deber ciudadano cívico vial. Ir a tener tu documento en regla. Eso sí, tenemos sorpresa. Recuerda que la Municipalidad de Asunción quiere otra vez traer a la gente que vive dentro de Asunción, que tenga su papel de Asunción, porque la ley estipula eso. Si tu domicilio es en Asunción, tus documentos tienen que ser de la Municipalidad de Asunción. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa gente que tiene autos nuevos que se pueden sacar de cero KM, que son de los últimos tres años, van a estar exonerados de la revisión mecánica esa que te sacamos 600 mil guaraníes. ¿Ok? Entonces, si usted es una persona pudiente que se compre esos autos en tres años, fantástico, y tiene su documento de billeta porque le sale más barato, trae nomás a Asunción que te van a exonerar y trae tu papel en regla y te hay que irte hasta a Bogotá a hacer tu documentación. No es mi caso, yo tengo autos usados y mi auto lo explotó, entonces no tengo nada que habilitar. Contigo, Fabi. Bueno, están recibiendo hoy a muchísimas personas. Hay lugares y puntos en donde pueden ir a hacer sus pagos desde el vehículo, nomás cuando si fuera que van a comprar una hamburguesa, así rapidísimo para facilitarles la vida a personas que tienen vehículos hasta el año 2021, se les está regalando una inspección vehicular. Esto ya incluye todo este papeleo, el trámite y el monto que van a pagar y las personas que tengan un vehículo tres años inferior al año que acabo de nombrar. Bueno, estas personas ya necesitan cierta revisión también, pero van a pagar finalmente el servicio. Lo cierto es que les digo exactamente cuáles son los horarios que se están manejando de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana hasta las 15 horas y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía para que estén atentos. Este domingo 30 de junio tienen un horario especial para que puedan acercarse de 8 a 12 de la mañana porque es importante que puedan tener sus documentos en regla. Por primera vez estamos hablando de esta información de manera masiva, dando los horarios inclusive. ¿Para qué? Para evitar precisamente, así como lo decía Dave, formar parte de esa rosca corrupta del coimeo. Exactamente. ¿De dónde es tu documento de registro de manejar y eso, Fabi? Mi registro es de Luque. ¿Porque vos sos de Luque? Registro, porque yo soy de Luque. Sí, mi registro de conducir es de la ciudad de Luque. Y mi habilitación, hasta antes de la nueva que tengo, era de, te digo, Concepción, que era el lugar en donde compré el vehículo. ¿Y cierto que estás con el que usé en tu guante de áfrica? Que siempre, baby, yo soy de Luque. Sí, muy bien. Pero vengo de San Antonio y era de la barra brava del porvenir. Seba, ¿tenés tu documento en regla? Tengo que renovar ahora la vida. O sea, que última, tenéslo encima enano y última hora. Enano y última hora. Tengo que renovar mi habilitación y el registro que ya tengo vencido que era hasta marzo nomás. ¿Saben qué? Pero yo soy un tipo, yo soy un tipo sincero, no como alguno que en la tele agarran y dice, yo ya tengo tu informe y sabe que tiene, se boimean, tiene su documento fuera de regla. ¿Pero saben qué es? No sé si eso es claridad, por ejemplo. ¿Cómo? No, chicos, chicos, si es que ya van a hacer todo este papeleo, revisen también su extintor porque eso pues vence también. Ya todo el conjunto, toda la parafernalia. Tengo alguien, pero ese tiene varios años de... ¿Cómo que varios? ¿Algo a todos los años? Todos los años tenés que cambiar. Un año no madura. Un año no madura tu extintor. Bueno, disculpen la ignorancia. Encima ese es de C2, que es para justamente la parte eléctrica porque lo que hace el C... Fue usted señor y señora que no sabe qué carajo tiene su extintor, el C2 es justamente para aislar el oxígeno y extinguir las llamas. No es que tira la espuma porque la espuma cuando deja el eléctrico no se puede tirar. Gente, vamos, yo no puedo decir sea el único que sepa de todo un poco. No sé por qué esas cosas del extintor. Porque sos una persona culta. Soy una persona culta. Soy una persona que lee. Te puedo asegurar que hay mucha gente inútil como yo que no sabe usar el extintor. Hay que hacer un curso también. No, no, soy de extintor. En el programa de Clarice se hizo una vez un curso de extintor. ¿Qué sí sabes? ¿Vos sabés cambiar tu rueda? No. ¿El gato? ¿Sabés usar el gato? No sé cambiar la rueda. Sé poner el aceite y el agua. Cuando me digas el aceite. ¿Y sabes dónde se pone el jaboncito que es para limpiar el pibio? Sí, eso sé. Lo básico sí. Cambiar rueda no porque soy muy chiquito. ¿Sabés hacer acople? Acople se va a hacer. Acople se va a hacer. Acople sí. Yo también se hace acople. Negativo y positivo, pero cambiar rueda no. Cambiar rueda. Te hago un acople ahora, sí. ¿Cómo? Apenas salió de la cárcel y volvió. Le robó la moto a su exnovia y fue detenido. Un joven de 21 años fue liberado tras compulgar la pena por un hecho delictivo. Sin embargo, lejos de reinsertarse a la suciedad, volvió a las viejas andanzas y robó la motocicleta de su exnovia. La denuncia fue detenido y volvió a la comisaría para ser procesado. Chicos, demasiado fuerte esta información porque qué mal que estamos, ¿verdad? Este joven fue preso, estuvo recluido en la penitenciaría de Ciudad del Este por hechos recurrentes sobre violencia familiar con sus padres. Después de, bueno, el purgar la condena, no sé específicamente cuánto tiempo, porque no me marca si fueron años o meses. Normalmente el primer periodo, si es que es la primera vez que va, son por seis meses. Y posterior a eso es recluido a no ser que tenga un antecedente distinto dentro de lo que marca el documento que una juez emite. Por otra parte, también, después de él, bueno, salir de la penitenciaría, ni bien él así tipo, no es que él recapacitó en ese lugar. Él salió y directamente en la noche fue hasta la casa de la exnovia, entró a la casa a la fuerza, se llevó la motocicleta, pero gracias a Dios, la exnovia logró gritar y los vecinos se pusieron todos. Menos mal, sí que los vecinos reaccionaron, porque estamos en una época en la que nadie te da bola si es que algo está pasando. Los vecinos lograron aprender nuevamente a este joven. ¡Tiempo! Hoy de nuevo está en la comisaría esperando a ver qué van a hacer con él. Pero el que sabe realmente de este caso en particular, Dave, en exteriores. En el ámbito de la necesidad tiene cara de hereje, este joven de 21 años, una persona que tiene 21 años. Imagínate, está comenzando a gatear en la vida adulta. El tipo ya estuvo preso por violencia familiar con Ciafay, que le violentó nada más y nada menos que a sus progenitores. Sinceramente, esto pasa con la generación de cristal. Las que los padres hoy en día no están acostumbrados a ser mano dura. Entonces, uno tiene esa mano dura. Si el mitad y la captura del 70 está debajo de tu techo y tu comisaría y lo demás, y garrote nomás. ¡Tas, tas! Uno le va a hacer absolutamente nada, le va a poner derecho que vuelva el servicio militar obligatorio. Sí o sí tiene que volver el servicio militar obligatorio para que te haga un poco de educación, respeto, disciplina, ¿verdad? Lo que sigue este joven suelo muy frescamente, después de dos semanas de salir de la cárcel, no tuvo mejor idea que ir a la casa de su exnovia. Y no justamente para hacer con U, como justamente estamos todos acostumbrados a hacer con este clima, sino a robarle la moto, ¿verdad? Y ahí es lo que yo otra vez me pregunto. ¿Se acuerdan todo lo que decía el exministro y el actual ministro que prometió seguir? Es necesario tener, otra vez, un control total administrativo de las cárceles y tener realmente un sistema que cree una reinserción social. La gente está recluida ahí, pues si no, vos entras por violencia, pues salís con un masterado de hurto, ¿verdad? Porque ahí te enseñan los perros cómo robar la moto y cómo hacerlo. Es como un masterado a la gente que se hace en la cárcel. Entonces, reitero, esto es también el fiel reflejo de que falta mano dura en los padres. Porque mi mamá, mi mamá no me agarroteaba a mí, pero ella con la mirada ya me calmaba. Yo, mamá quería comprar tal cosa y ella me miraba así, tipo satanás, ella me callaba. Lo que sigue ahora nuevamente, adentro está este joven en Ciudad del Este y vamos a ver qué pasa. Reitero, justamente, es lo que se está tratando de hacer con este nuevo gobierno. Es tener un control total de la administración de las cárceles y realmente tener seguridad en lo que es el trato humano, los recursos que hay ahí y nuevamente tener planes de reinserción. Que no pase lo que pasó en la emboscada, que ellos, ¿viste que trabaja este Cham? Sí. Cham. Ah, cierto. Cham que hizo su sabores. Su fábrica de sabores, preso del sabor. Preso del sabor que había sido que al final estaba subsidiado por, quién sabe qué, están haciendo lava, lava, lava en la prisión, ¿verdad? Lavandería. Tanto que tanto le ponderamos, mirana, esto es reinserción laboral. Sí. Mirana, el señor Cham había sido pero matufiada. La idea ninguno funcionó, pero al final terminó siendo, eso es lo que tipo nos dejó así tipo medio desmotivados otra vez, que al final era una matufiada, pero ustedes se dan cuenta de que qué potencial tienen las personas que usan su inteligencia para joderle a la gente, o sea, para joderle a la gente, cuánto es lo que tienen que calcular, cómo hacer para sostener la mentira que después se cae en el tiempo. Y decime vos que te estafaron 10 millones. Pero no, yo pues por... Tu ex, otra vez. Dios mío, va épico la maestra. Y si para ni siquiera te hacía bien, el amor fue y que es bajo. Y no, pero esas eran épocas de mi vida, baby, en la que, no sé, yo llegaba recién de San Antonio y jamás pensé que nunca me iba a pagar, o sea, vendió mi vehículo. Marimar era de esas. Y no, ya te digo, y no, y tuve otro que me jodió. Antes de eso tuve uno que me jodió, que se llamaba José, que vivía en Nienbuy, que se le decía güey. Sí, él, 3 millones de guaraníes, porque me pidió pues la plata para poner una fábrica de zapatos que íbamos a poner, bueno, al final. Bueno, vas a hacer una lista de súper con todo lo que te jodieron. No, ya te digo, después de eso ya me avivé y yo le empecé a joder a la gente. Muy bien, así aprendió ella a delinquir gracias a los ex que le estafaron tanto monetariamente como emocionalmente. Claro. Sexual, emocional, física, psicológica. ¿Qué le dirías a tu ex si te está viendo ahora? Para vos, ¿qué te burlaste de mí? Mirá de quién te burlaste, mirá de quién te burlaste. Básicamente. ¿De quién? ¿Y si? 10 mil dólares en esta época no te habiendo. No, 10 mil es mucho. Hasta 3 millones es bueno, ¿verdad? No, ni 3 millones. Como 10 mil. Hakutimboa. ¿Vos pensás que yo quiero estar vestida acá en mi traje? Estoy sudando acá. ¿Se hizo cirugía? Cirugías estéticas con dinero donado. En Brasil, una pareja de influencers fue denunciada anónimamente por maltratar a su hija con parálisis cerebral. Además, durante la investigación se descubrió que la madre habría desviado los fondos donados para su pequeña hija y utilizarlos en cirugías estéticas. En el ámbito, la plata fácil es del demonio. Bueno, exactamente lo que pasó. ¿Qué pasa con los influencers? ¿Verdad? ¿Qué pasa con la gente que tiene miles de seguidores y después capta la atención de todos ellos con qué? Con un hecho que realmente llega al corazón y al alma como tener un hijo con un problema, una discapacidad especial, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué pasa? Es como, no vamos a usar la palabra victimizar, pero crear una empatía con el espectador y la gente quiere ayudar. La gente de buen corazón que no quiso ayudar a esta pareja de influencia de Brasil. Entonces, ellos mostran el día a día de su hija que tiene así un problemita, ¿verdad? Y que cuesta el día a día y todo lo demás. Entonces, la gente empezó a donar plata. Pero, ¿qué pasaba en la realidad? Pues todo lo que vemos en las redes sociales, todo lo que pasa acá es una ficción, gente. Había dicho que esta pareja hace rato estaba separada de cuerpo y alma. Ya no vivían juntos. Encima no estaban casados. Creo que ellos estaban concubinados. Eso también es el demonio. Eso es pecado. El concubinato no está bien. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a repartirse la plata a las donaciones, supuestamente, entre ellos y no utilizarlos con la hija. Al contrario, dicen que la hija recibía maltrato según los vecinos. Lo que sigue, la policía tomó carta en el asunto y fue a investigar a ver qué está pasando acá. Porque, obviamente, después se le dio a la chica, a la mamá, un poco más, como un close-up. Ella tuvo, ¿verdad? De repente, ¿y qué te pasó así? ¿Vos te operaste, pero con qué plata hacíamos trajas de influencia? ¿Vos te cobras con arrobas? Y no, yo no sé. Dice, así está. Yo no sé la plata a las donaciones. Esto me picó una abeja. Y así, ahí está. Premio al año de los peores padres. Estos padres que utilizaban a la hija para crear pena, empatía, sacarle plata a sus seguidores y, al final, desechar a la criatura cual así. No, no me parece. Me parece que es hora que los influencers desaparezcan de la faz de la tierra. Si bien yo quiero ser un influencer y quiero tener plata con mis redes sociales mostrando a mi gato, me parece que es algo que tiene que desaparecer porque le estamos dando plata a esta gente que no valora después el esfuerzo que hace uno. Bueno, conmoción total en Brasil porque esta pareja que dice que tienen como dos millones de seguidores hace dos años que vienen recibiendo las donaciones y que no es poca la suma de dinero que manejaban con lo que recibían por los seguidores. Sin embargo, después de que se empezó a realizar denuncias, pero las denuncias eran denuncias privadas. En ese momento, la policía empezó a investigar hasta que finalmente llegó hasta el caracú de la situación. Estas personas ya así tipo con un careo empezaron a contar tipo vos tal cosa con la plata y vos hiciste tal cosa y vos luego te pusiste tu silicona y vos... Había sido entre los dos, se estaban repartiendo el dinero de las donaciones, él para vivir su vida por su parte y ella para ponerse cada vez más linda, para volver a rehacer su vida. Él la veían luego así con el bronceadito, las pestañas así bien puestas y como no tenían ambos un trabajo fijo, entonces fue ahí donde empezó a llamar la atención de los seguidores. Así tipo empezaron a consultar qué es lo que está pasando, por qué es lo que te ves tan linda. Dave, por ejemplo, si Dave les pide dinero hoy para sus gatos, es real. O sea, este caso que no les genera así tipo como una inseguridad de muchos casos que realmente reciben donaciones y que las donaciones van hasta el destino final. O sea, a Dave le falta pelo, Dave jamás usaría tu dinero para colocarse el pelo, por ejemplo. Nunca. ¿Pero es cierto? Sí, cierto es. A consultación de gatos. Yo pido plata muchas veces para los animales rescatados y se van así, yo factura todo y muestro. Siempre muestro todo porque hay que ser transparentes. Transparentes. Más que nada con la gente que ayuda a los animales que son esas personitas que no tienen. Horrible lo que está pasando. Totalmente. Horrible. Ya sí está, ahí está. ¿Y todo por qué? Porque la gente cree fielmente lo que pasa en las redes sociales. Hoy me enviaron un video súper interesante. Sí. Que es una persona, en Londres se puso un cartel que dice, fuck the poor people. Ajá. Que tipo, váyanse a la, ve la gente pobre. Y todo el mundo se le acercaba a retrucar y a insultar y decir, ¿por qué está haciendo eso? Y a veces cambió el cartel, decía, ayuden a la gente pobre y tener una alcancía. Y la gente pasaba y la ignoraba. Y ha sido, esto es un trabajo. Era un experimento social. No es verdad, la gente para ofenderse está así. Así está. Pero para ayudar y ponerse la 10 realmente a ayudar a la gente. Muy pocos. No le ignoraban, pero le ignoraban. Le pasaban directamente por enfrente y le hablan y le ignoraban a la gente. Y esa no es realidad hoy en día. Acá todos somos muy vivos, muy vivos, muy vivos. Pero en la realidad, se te pronuncia el aterico. ¿Sabes qué otra? Aro, aro, aro. Pero este mismo caso se dio con la familia de Bianca. Era súper vidrioso. O sea, una situación similar, supuestamente, ¿verdad? Era lo que salía en la información. De que, bueno, hubo ahí tipo como un tiroteo entre ellos. Porque cuando la mamá quiso empezar a, bueno, ya desprenderse de las cosas que había de Bianca. El papá se había enojado. Y empezaron a decirse de todo y en qué se había ido el dinero. O sea, súper. O sea, le habrán ayudado a Bianca claramente, pero. Es que hay una situación desgastante también detrás de un hijo que tenga esa. Esa condición. Esa condición, no. Las necesidades que requiere tratar de sobresalir de esa situación es desgastante. Uno básicamente no puede trabajar, no puede hacer muchas cosas. Debe estar pendiente 100% de la creatura. O sea, es que esa situación es difícil. O sea, si bien toda la plata iba destinada a la mejora de Bianca, yo también creo que cierta plata se tiene que utilizar para el día a día de los dos padres adultos. Estaban ahí cuidando a la creatura porque no tenían la capacidad tampoco de contratar a un profesional de la salud. Pero no como en este caso. Hay muchas eristas antes de apuntar con el dedo. Pero una cosa es así, tipo para, no sé, comer. Porque no puedo, no tengo tiempo de trabajar. Pero como en este caso de la influencer que usaba para cirujearse. No, eso ya me lo he dicho. Esa es el otro extremo. Bianca tiene comprado una hectárea en el infierno por mala madre. Totalmente. ¿Algo que quieras más acotar antes de cerrar el programa, Fabi? Tengo demasiado calor. Comí un carrot cake y estoy sudando. Carrot cake. Ana, no sé qué tiene que ver eso con... Pero buenas noches, nos vemos mañana. Te quiero mucho. Nunca dejamos de avanzar con la Chevrolet S10 hecha para la vida real. Subite ahora y disfruta toda la potencia, equipamiento y seguridad que vos y tu familia necesitan por un increíble precio. Encontrar la tuya en chevrolet.com.pi. Y quieres viajar a hacer ese curso de fotografía, comprarte un nuevo celular, celebrar tu cumpleaños o boda a lo grande. Para eso que tanto crees, estamos. Aprovecha y solicita un préstamo en BASA con cuotas desde 35.000 guaraníes por millón. Con un desembolso mínimo de 5 millones de guaraníes y un plazo de 48 meses. Contactanos al WhatsApp 021 618 70 70 BASA. Cuando quieras, estamos. Señoras y señores, esto fue Cuenta Final. Chau. Chau.